El mundo se mueve a la suma de cada uno y de los pequeños empujones de cada trabajador honesto. La ética profesional es su mayor logro. Trabajar para el colegio es un orgullo porque amamos lo que hacemos. Felizmente, aportando de sí mismo y trabajando con actitud. Es un honor trabajar para el colegio. Seguimos creciendo por medio de la educación continua. Trabajar juntos como equipo, eso es lo que nos hace diferentes. Muchas gracias, estamos para servirles. Trabajar aquí representa que me pueda desarrollar como profesional. Porque es un equipo de trabajo de gente extraordinaria que siempre busca cómo mejorar todas las actividades. Dándolos mejor cada día. El sentido de la vida es servir a los demás. El trabajo no es lo que uno sabe, sino lo que uno es. Porque somos un gran equipo y buscamos siempre innovar. El trabajo no es lo que uno sabe.